El base del conjunto azudense Cuando ha habido Barón para La Azuqueca Jugará finalmente el Náutico Buena presión, buena presión de Azuqueca De luego presionando El balón que lo va a recuperar Bien Charlie Ahí está jugando De nuevo ya el conjunto azudense Otra vez Álvaro Frutos Buscando la acción individual El tiro forzado Prácticamente no tocó el aro El balón que lo vuelve a jugar de nuevo el Náutico Tenerife En el rebote estuvo Omeragic Busca el balón interior Bien ahora de nuevo en la recuperación Dani Justa Jugando Frutos De nuevo para Dani Justa Charlie Otra vez en el poste baja Dani Justa buscando la acción El pase era bueno Tocó en un jugador del Náutico Fue en Eduardo Ruiz Buena velocidad Buena velocidad Armando En la ofensiva de Azuqueca El balón circula muy rápido Lo que está dando muy buenos cortes interiores Y está en buena visión del juego Jugará Morales Por línea de fondo Marcando jugada Frutos De nuevo para Álvarez Charlie El apoyo en tabla Sale jugando en el contraataque Ahí está Jose Alonso Puede buscar en la acción de tres Decide templar y buscar de nuevo la acción En el cinco contra cinco Samu Rodríguez Jugando para Eduardo Ruiz En línea de tres Completamente abierto Meragic En el rebote Finalmente lo va a recuperar A Jose Alonso Buscando la penetración El tiro ha habido falta Chocó frente a Dani Justa La falta del pivot Del Azuqueca Primera falta Van a tener que estar atentos Los jugadores de Azuqueca Porque a Jose El base El ocho Es un contraabundo Es poderosísimo Y las penetraciones En cuanto le dejas en el lado La mano derecha Se van hasta la cocina Primer tiro libre Anotado por el base de Náutico Buscará el segundo tiro libre El balón Entró limpio Y ahí tienen el marcador Empate a dos Jugando de nuevo Borofrutos Pase demasiado arriesgado Va a buscar el contraataque El apoyo en tabla La canasta fácil De Omegravic Y se adelanta por primera vez En el marcador El conjunto de la isla Justa En el poste Bajo el ganchito El rebote fácil Demasiado forzado Ese tiro Y el rebote de El Heraki Jugando una vez más A Jose La asistencia La canasta De Sami El Heraki Buena conexión Buena conexión Entre Jose Y el danés Le ha puesto el balón Muy bien jugando Por encima de largo Y buena visión De lo que tiene Jugando Frutos Para Justa Morales Buscando Álvaro Frutos La acción del triple Ha habido falta La clara sobre Álvaro Frutos El pase suyo El 2-13 Del danés Y le puede hacer Mucho más dano Vamos a ver Va a ser un duelo Muy tactico Los dos tiros libres Anotados Por el pase De la zuqueca Y jugando ya de nuevo El náutico Pudo ver falta En la presión Charly Perfecto Robando Saliendo al contraataque Es un 3 para 1 Busca la acción Para el triple Aparece Álvaro Frutos El triple del pase Finalmente ese balón No entró Lástima Y sale jugando De nuevo ya El conjunto Tinerfeño El tiro era Sencillo Para Álvaro Frutos Otro triple que vuela No tocó el aro El balón finalmente Lo tocó Un jugador de la zuqueca Fue en Javi Álvarez Y el balón Que lo va a jugar De nuevo El conjunto Insular Sufriendo Dani Justa En el balance defensivo La buena acción De ataque Lo ha podido Contra la canasta Y lo ha sufrido Ha sufrido en el balance A Jose Alonso El tiro Canasta Del pase Del náutico Otra más Cuatro puntitos Ya para el pase Del conjunto Del náutico Tenerife Jugando Álvaro Frutos El balón Para Charlie Dani Justa Otra vez en el poste Bajo Tratando de forzar La falta Tablero Buena La canasta Cuando ha pedido Además El cambio El cambio Se ha debido Hacer daño Ya está preparado Tomic El pivot serbio De la zuqueca Para saltar A la pista Ha habido falta Clara La falta Abajo De Dani Justa Pues se ha podido Hacer daño En esa acción De ataque Fíjate que lo hemos comentado En el ataque Que no ha podido Comentar Canasta Y luego Le costaba He visto que le costaba En el balón De otro sitio Este carro Que se ha hecho baño La espalda Segunda Pues ahí está El cambio Con la segunda falta Además De Dani Justa Bueno pero Buen trabajo El de Dani Justa Buen trabajo En estos cinco minutos Que ha conseguido Parar al Dan Es 2-13 Recordamos Y ahora Es un poquito Más cansado Abano Entró Tomic Otro de los jugadores Más valorados Del equipo Jugando de nuevo Náutico Tenerife Buscando la acción Del triple No se lo pensó Anotando Fácil Samu Rodríguez El triple Que voló Primer triple Que entró Para el conjunto Canario Álvaro Frutos Penetrando La canasta No ha entrado Pedía la falta No pita nada El colegiado Cinco arriba Para el Náutico Otro balón abierto Puede volar El triple Decide jugar Con el poste abajo Aparece Samu Rodríguez Ahí está El triple De Ayose El balón Que lo trataba De recuperar Finalmente Será para el Náutico A tablero El rebote Bien Ahora De Javi Álvarez Ojo Que parece que La Azuqueca No quiere correr Me extraña Ha cambiado En estos dos minutos Y ahora Que parece que Quiere correr más Es más Si veras O sea Náutico Tenerife Tomic en el poste abajo Girándose Sensacional El ganchito Mano izquierda Canasta Para el Serbio Primeros dos puntos Para el Pío De la Azuqueca Que bien se giró En el poste abajo Que bien ganó Su espacio Tres arriba Tres arriba Son los que tiran Del equipo En los momentos difíciles Ahí vemos la repetición Del triple Y la única buena noticia Es que acaba de cometer Su segunda falta personal El pase a Jose Alonso Se tiene que retirar Lo cambia automáticamente El entrenador Del conjunto de la isla Para protegerle De cara a los minutos Que aún quedan Jugando Álvaro Frutos Para Villena Aparece Tomic Puede buscar La acción del triple Charle De nuevo para Álvaro Frutos Intimida Busca la acción Individu Álvaro Frutos La penetración El ganchito Otro balón Que no entró Problemas con la zona Para Azuqueca Armando Problemas con la zona Hay que moverlo más rápido Y los jugadores Tienen que ser más Más rápidos Y forzando demasiado Quizá Álvaro Frutos Álvaro Álvaro forzando La penetración Pero es que tampoco Había ningún jugador Suyo en la esquina Con lo cual Contra la zona Cuando estamos cortando Tiene que haber un amigo Siempre en la esquina Y no la he encontrado Álvaro El triple que no entró En la acción Individuado Álvaro Frutos Forzando A tabla Dos tiros libres Para el base De la Azuqueca Tirando Álvaro Frutos Tirando de galones Del equipo De básquet Y vamos a ver Si bajamos la diferencia De esos puntos Están los cambios En el conjunto El náutico Se retira Samu Rodríguez Bueno Dos tiros libres más Para el base Del conjunto local Cambios también Va a entrar El venezolano Se retira Charlie Y entra Luis Alberto Valera Ahí están Los cambios Próximo va a ser papá El venezolano Así que habrá que felicitarle Si no se le sale Un buen partido Primer tiro libre Anotado Para Álvaro Frutos Tres puntitos Ya para él Anotó también En el segundo Ojo que Santi Lucena Mueve banquillo también Y mete a Joffrey Alonso Jugador también de pintura Y que tiene Muy buen tiro De cuatro metros Cuatro o cinco metros No es un jugador Es un poste de poste Jugador veterano Treinta y seis años Me parece Y pero ojo Con el tirito que tiene De cuatro o cinco metros Cuatro arriba Para Náutico Ahí aparece Silvestre Bien en la recuperación Estuvo atento Santiago Villena Jugando Álvaro Frutos Álvaro Frutos Puede buscar la acción En el poste bajo Aparece Tomic Silvestre frente a Tomic Vaya duelo Ahí Que bueno Se giró Estuvieron también rapidísimo Tres hombres que se le echaron encima Frutos de nuevo para Tomic Se gira Tomic Ha habido falta La falta sobre el pivot De la zuqueca Estuvo atento ahí Frutos en esa asistencia Para Tomic Aunque no la aprovechó El pivot de la zuqueca Y buen duelo En la pintura Hemos visto ahora Entre Joffrey Y Vanne Tomic Eso es lo que Ahí se siente a gusto Vanne Tomic Uno contra uno De poder a poder Y Filos libres El primero Tendrá una segunda opción Dos treinta y cuatro Para el final del primer cuarto Segundo tiro libre Que bola Y anota Tomic Tres puntitos ya para él Últimos dos minutos y medio Jugando el náutico Silvestre Vendose Omeragic Omeragic De nuevo para Silvestre El tiro es de dos Anotó Silvestre Pero el tiro era de dos Estábamos avisando Estábamos avisando Buena manita para Joffrey Silvestre Jugando de nuevo Álvaro Frutos Pues va a ser la segunda falta Para Joffrey Silvestre Que apenas lleva Un minuto sobre la pista Y jugará de nuevo La zuqueca Tenemos la acción repetida Y buena noticia Segunda personal de Segunda personal de Joffrey Silvestre Es buena noticia Son dos faltas de Joffrey Y dos faltas para A Jose Alonso Veamos las protestas Del técnico del náutico Serán tiros libres De nuevo para Álvaro Frutos Anotando ya Su quinto punto Máximo anotador De su equipo Tiro libre La zuqueca debería castigar Ahora con el base La subida de balón Hay que aprovechar Que no está Joffrey en pista Y no tiene tiro Porque el base de siete No tiene mucho tiro Entonces Hay que aprovechar Estar más en línea Bueno, ahora hace el tiro Pero en teoría No es buen tirador Voló el triple De Jorge del Pino Otro balón abierto El triple De Omeragic Que no entra Al contraataque Aparece de nuevo Frutos Marcando jugada Viendo Villena Un posible bloqueo De nuevo ese balón Que lo jugará Con Tomic Otra vez Uno para uno Frente a Silvestre Que tiene dos faltas Puede forzar la tercera Continúa Tomic Al giro El ganchito Estuvo ahora bien defendido Y el balón Que lo recupera Náutico Silvestre Es buena la apuesta Es buena la apuesta De postear con Vanne Tomic Y intentar que defienda Que defienda Silvestre en la pintura Y intentar Si quiere defender Y se va a arriesgar A cometer la tercera falta Otro balón partido Por parte del conjunto De la Isla Esta vez fue De Juan Antonio García Y aún así Tres arriba Para Náutico Cuando apenas queda Un minuto Diez segundos Jugando Álvaro Frutos Para Morales Venía Villena En el poste alto Aparece de nuevo Frutos Abierto en el tiro De dos El balón que no entró Poderoso en el rebote Luchaba Valera Sale jugando El contraataque El Náutico Eso es Hay que castigar A Jorge del Pino Al base Y tampoco tienen Porque a Danich No está viendo Tiros claros Con lo cual ahora Tiene que apretar Que es lo que está haciendo ahora Líneas de pase Líneas de pase Y castigar Porque los tiros son forzados Sí Un triple que voló Esta vez el tiro de dos En el rebote Aparece Tomic Jugando para Frutos Últimos 26 segundos Va a quedar Muy poquito Para una última ocasión De lanzar a canasta Moviendo Morales Todavía quedan 16 segundos Juega Morales Ha habido falta Falta sobre Morales Va a tener Agustín Morales Dos tiros libres Cuando quedan 13 segundos Para finalizar el primer cuarto Es raro que no le ha dado Ni un minuto de descanso todavía Álvaro Frutos Por Carlos Hidalgo Me imagino que está esperando Su oportunidad Dos puntos para Agustín Morales Quedan 10 segundos para finalizar el primer cuarto Será la última acción de este primer parcial De los cuatro En la acción individual El balón corto tocó el aro Rebote para Tomic Finaliza el primer cuarto Con el resultado de 15 Para Zuqueca 16 para Náutico Tenerife Con Álvaro Frutos Con 6 puntos En 6 tiros libres Como máximo anotador del equipo local Hay que reconocer Juan Carlos Que no ha sido Un buen primer cuarto Para el aro Está en el partido Obviamente Uno abajo Pero no ha comenzado bien Sí, la verdad que sí He visto a los aro Ha empezado muy bien Armando Porque ha empezado aro Aro Muy dinámico Con muy buena circulación de valor Contraataques muy rápidos Pero luego De momento que Dani Justa Se fue al banquillo Parece como que Álvaro Frutos bajó el pistón No quería correr Jugadas más tranquilas Más causadas Y como diciendo aquí El tiempo del partido Lo voy a mandar Y bueno No lo ha venido mal Porque 6 puntos abajo que iban Y ya han recuperado el marcador Que es lo positivo del cuarto Efectivamente Sí, ha sido un poco embarullado La apuesta de Náutico Tenerife De meterse en zona Yo creo que Con los tiradores que tiene Zuqueca Si sigue con la zona La vamos a castigar Y otro dato muy significativo Juan Carlos De los 15 puntos 9 en tirolebres Es decir Que son 3 canastas Las que ha anotado En 10 minutos El conjunto de Sergio Vicente Estoy seguro Que no estará muy contento Por cómo ha ido el primer cuarto Y eso repetimos Que el equipo está Evidentemente en el partido Cuando quedan 30 segundos Para que finalice ya el tiempo Descanso Y comience ya el segundo cuarto Sí Ahora Sergio Vicente Efectivamente ha decidido cambiar A Álvaro Fuentes Por Carlos Por Carlos Con otro base Y efectivamente Yo creo que Un minuto antes Dos minutos antes Del final del primer cuarto Para seguir Con esa misma intensidad Que si se hubiera roto la zona Y que hubiéramos podido correr más Pero bueno Vamos a ver Santi todavía no ha descansado Y vamos a ver ahora Cómo arrancamos La clave va a estar En líneas de pase Y correr Correr en cuanto Cogamos Finaliza luego El tiempo de descanso Vuelverá a jugar de nuevo Y se reanudará el encuentro Sacando justo en el centro El náutico Tenerife A vuelta a cancha también Charly Charly a vuelta a cancha también Y bueno Sigue con Seguimos con Luis Valera de 4 abierto Vani de 5 Y Charly al 3 Y Santi de escolta Con Carlos Con rebote Esa es la apuesta de Sergio Vicente El rebote poderoso de Charly Jugando ya Hidalgo Para Tomic Tomic que busca el triple El balón a tabla El rebote poderoso de Juan Antonio García Balón que lo vuelve a jugar náutico Aquí suena la bocina No para el tiempo O sea Los árbitros han estado correctos Otro tiro fallado Otro rebote La segunda del crono No interrumpe el partido Charly García También el rebote El triple que vuela No entró Aparece Bien ahora Luis Valera Hace un individuo del de Luis Valera La primera no La segunda Sí va a haber canasta Y falta Buena canasta Buena canasta El venezolano Y tendrá tiro adicional Confió en su tiro Lo falló Luchó por el rebote Pero volvió a insistir en el rebote Vuelve a luchar por el rebote Y muy bien Buena lucha Bueno pues tendrá tiro libre Cuando se coloca por primera vez En mucho tiempo Por delante en el marcador En la azuqueca Uno arriba Tiro libre para Luis Valera A la otra De Luis Valera Porque además necesita confianza El venezolano Es un jugador Que Yello la necesita Y puede aportar bastante Cambios en los jugadores altos Del náutico Se retira Joffrey Se retira también Omer Aguich Y el que ha entrado Es de nuevo a Joze Alonso El base Máximo anotador de su equipo Con siete puntos En el primer cuarto Es el hombre que estaba votando Jugando para Samu Rodríguez Dos hombres que elegían Cierran Estuvo rápido Luis Valera A punto de cortar El balón que lo va a jugar finalmente La azuqueca Vemos la repetición Como ahí se le echaron Dos hombres encima Luis Valera La reacción Al final tocó en un jugador Del náutico Y ya está jugando el conjunto De Sergio Vicente Villena El bloqueo de Tomic Bueno el pick and roll La canasta sensacional Bloqueo y continuación para Tomic Cinco puntitos ya para el pivote serbio Cuatro arriba ya para la azuqueca Jugando náutico Y sufriendo los postes de náutico Tenerife Tanto Juan Andrés Como el Como Samu El Eraski El Darés Están sufriendo ahora Bajo el dominio Luis Valera Y Iván Etonic Se están comiendo la pintura Luis Valera tocó El balón que se fue por línea de fondo Cuando ahora hay falta La falta de Santiago Villena Jugará Samu Rodríguez Ocho, once para el tiempo de descanso Cuatro arriba para la azuqueca En el poste bajo Buscando naciones La penetración El balón que se sale Finalmente en el rebote Hubo falta Lástima Porque hubo Hubo Un buen rebote ahí Pero finalmente Estuvo atentísimo Juan Antonio García Y hubo falta Sobre el pivote náutico Estaba haciendo un buen trabajo Tanto Santi Villena En la defensa con Ayose Como Charlie En la defensa con Samu Rodríguez Y sin embargo Bueno, un rebote ahí Que es el De Juan Andrés Y le ha costado la falta Dos tiros libres anotados Por Juan Antonio García Colocan el resultado De dos arriba Para la azuqueca Jugando Carlos Hidalgo En el poste De nuevo aparece Tomic Ha habido falta El torpeo Juan Antonio García Falta el pivot Del náutico De casa de Dios Tomic Está siendo una pesadilla Para los jugadores interiores Del conjunto de la isla Sí, además Fíjate Dani Justa Lleva calentando Todo el segundo cuarto Y va a ser importante Va a ser importante El trabajo Está haciendo Vane Tomic Pero se va a necesitar A Dani Justa también Cuando por línea de fondo Azuqueca Hidalgo Moviendo para Santi Villena De nuevo Hidalgo Aparece Charly Pichó la línea El alero de la azuqueca Cuando se prepara Álvaro Frutos Para entrar de nuevo En pista El cambio Se retira Villena Entra Álvaro Frutos Cuatro jugadores abiertos Y el danés Solo en pintura Aunque Omeravis También es un alero Es un ala fuerte Que me imagino Que entrará fuerte Al rebote Pero la apuesta Es cuatro abiertos Y el danés Vamos a ver Cómo soluciona esto Yeyo El entrenador local Bueno La canasta ahora Por parte De El Heraki Cuando en la penetración El apoyo En tabla De Álvaro Frutos Primera canasta De dos Para el base De azuqueca De nuevo Dos arriba Para el conjunto local Mete la mano Hidalgo Balón en banda Adelante Buena defensa Y buena ayuda Buena oración defensiva Por parte del conjunto local A Yose Ante la presión De Frutos El empujón claro Pide el público La falta Parece que hubo Claro desplazamiento Anotó el base Canario Su noveno punto Ya en lo que va de partido Empate a 22 6'45 Para el tiempo De descanso Jugando Álvaro Frutos Tomic en el post Tomic en el post Abajo una vez más Repitiendo la acción Uno para uno El giro de Tomic Tomic completamente Solo a tablero Era muy complicado Demasiado forzado Juega de nuevo En la recuperación Atento Charly 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 jugando para Hidalgo El triple Que vuela de Hidalgo Anotando Hidalgo Buen triple Buen triple De Carlos Hidalgo Primeros tres puntos Para el Escolta de la Zuqueca Tres arriba 25-22 Seis minutos Ya para el tiempo Descanso Otro triple Que vuela En el rebote Hubo falta De Hidalgo Rebote Jorge del Pino No es buen tirador El siete Es el segundo O tercer triple Que hace Y efectivamente Agua a los tres Con lo cual Hay que seguir confiando En las estadísticas Si la opción Es que Jorge del Pino Se fue el triple Vamos a dejarlo Ahora Javi Álvarez En sustitución De Luis Valera Del venezolano Con tres puntitos Se sientan En el banquillo Jugará Náutico Tenerife Armando Le está saliendo bien Al entrenador local La apuesta De los dos De los dos bases Le está saliendo bien La apuesta Frente a los cuatro abiertos Que ha propuesto Santi Lucena Bueno La buena noticia Al menos En el banquillo De la Zuqueca Vemos como Dani Justa Parece que ya está Recuperando ese primer golpe Que veíamos En el primer cuarto Que le ha Literalmente retirado Del partido Parece que podría Si tampoco tenía Muchas más opciones El mister lo considera oportuno Poder volver Que es una noticia Muy importante Sí porque Santi Llevaba jugado Todo el partido Con lo cual Hay que darle También descanso O sea que Jugando a Jose Alonso Rebote de Charlie Otro más Álvaro Frutos Jugando para Álvarez De nuevo Álvaro Frutos Falta clara Falta de Omeragich Falta del jugador interior Del náutico Tenerife Y el balón Y el balón que lo va a volver A jugar de nuevo Serán banda El conjunto local A través de Carlos Hidalgo Y Álvaro Frutos Y Álvaro Frutos Que se está encontrando Muy a gusto En la posición de dos Buena la acción La falta y la canasta Muy buena la penetración De Carlos Hidalgo Que consigue un dos más uno Bueno pues otra canastita Más para la zugega Otra de Carlos Hidalgo Que está aportando Minutos valiosos En este segundo cuarto Cuatro puntitos ya para él Conociendo un quinto Y vemos la repetición La penetración La falta posterior Cuando estaba ya tirando Tendrá un tiro libre Anotando el tiro libre Carlos Hidalgo Cinco puntos en su haber Seis arriba Para la zugega Cuando quedan Cinco treinta Para el final De este segundo cuarto Presionando ahora el público A Jose Alonso El tiro Dos hombres que vienen A arrebatar el balón Importante de nuevo Charly Y muy buena Muy buena la ayuda de Charly Muy buena la ayuda de Charly A Vanetomich Si no es a través de rebotes Es a través de robos Y si no son robos Qué buena esa asistencia Lástima ahora La jugada era buenísima Pero el tiro de Charly Se marchó Loca a tablero Y salió muy desviado Dando la acción individual En la recuperación Álvaro Frutos No quita nada A los colegiados Sigue Álvaro Frutos Y lo que hay Son pasos Pues eso es lo que ha pitado El colegiado Pasos De Álvaro Frutos Pedían los jugadores Un poquito de exceso La acción anterior falta No lo pitaron Y ahora en esta Álvaro Frutos También pedía la falta Y no lo pitaron Pero un ataque claro De tres contra uno Y el colegiado Se va a aprovechar Cuando el equipo canario Y aunque Alonso Poste bajo Balón que llega de nuevo Para el Herak Y dos hombres que le tapan Otra recuperación de Hidalgo Se marcha Hidalgo Tocando para ese balón Para Frutos Vamos abriéndolo De nuevo Álvarez Álvarez Que bueno Se pase para Tomic Y fíjate que otra vez Le llegó la ayuda A Vane Tomic Otra vez le llegó la ayuda A Vane Tomic En la anterior jugada Con Agustín Morales Esta vez Antes fue Charlie Ahora Agustín Morales Muy bien la defensa La primera ayuda Con Vane Tomic Lástima porque ese pase Para Tomic Era buenísimo Pero Tocó lo justo El jugador del Náutico Tení fue para evitar La canasta del Servio Pues va a ser la tercera La tercera falta De Ayose Alonso Ahí tienen Tercera falta Para el base Canario Estuvo a punto De robarla Y le ha costado La tercera falta Un jugador importantísimo Para el conjunto El Náutico KIA Tenerife De Santi Lucena Tres faltas Para el base Y esta falta Es muy importante Muy importante Porque fíjate que sale Edu Ruiz Que es un jugador Que proviene De Primera Nacional Del Náutico B Desde el filial Con lo cual ahora La apuesta de Santi Lucena Es dos bases en pista Jorge Y el tres Que acaba de salir Edu Pero bueno Ahí no tienen tiro Y las penetraciones Se pueden parar Vamos a ver si aprovechamos Estos dos, tres minutos Que esté Ayose En pista Y abrimos un poquito más El marcador Otro tiro libre Otro más Son ya Ocho tiros libres Más una canasta Dos, diez puntos Ya para Álvaro Frutos Ocho arriba La diferencia Para Azuqueca Ahora sí En este segundo cuarto Está yendo por delante El marcador De manera permanente La acción individual Que bueno Se rebote Llegando desde atrás Jorge del Pino Anotando la canasta Tabla Álvaro Frutos Asistencia para Tomic Cayó Tomic Se pudo hacer daño Y se ha hecho daño Vale En el tobillo El jugador del Náutico Le empujó Y cayó Tomic Claro Es lo que le está pidiendo Veíamos la repetición Claro Si le han empujado a él Vamos a ver Qué es lo que ha sucedido Vemos de nuevo La repetición Ahí hay un jugador Del Náutico Tenerife Que casi como quien dice Le hace la cama Cae Sin querer Cae sobre el otro jugador Del Náutico Tenerife Vane dice Que le han empujado a él Que por eso se cae Pero bueno El árbitro ha entendido Que no Que era falta clara De Vane con la marcha Bando ya el conjunto insular 3'39 6 arriba Para la zuqueca Edu Ruiz Bando para Omeragic El triple de Omeragic Muy abierto rebote Para Tomic Poderoso el serbio Bando para Álvaro Frutos El bloqueo de Charle Álvaro Frutos Aparece de nuevo Tomic En línea de fondo Habido falta La falta Del jugador Del Náutico Según el colegiado Samuel Rodríguez Digamos que dudosa Más que dudosa Diría yo Tiros libres Lo importante Para Tomic Dos tiros libres Va a tener El pívot de Azuqueca Para ampliar El marcador Con falta De 3'18 Para el tiempo Descanso Tiro libre Fallado Hay que aprovechar Porque ahora parece Que el sac Náutico Está KO Hay que aprovechar Estos 2 minutos Y a ver si podemos Abrir una brecha De 10 puntos El segundo Pero rebote Otro más Para Charle Que no está notando Pero repetimos Poderosísimo Al rebote Ayuda Tapones Lo que sea Álvarez Cuando Charle Habido 3 segundos En la zona Para Tomic Otro balón perdido Para el conjunto local Cuando va a entrar Dani Justa Realmente recuperado Minutos de descanso Para Tomic Aplausos para El pívot Servio Con 5 puntitos Se marcha Al banquillo Vamos a ver Vamos a ver Como vuelve Dani Justa Después del dolor De Aparte que era la espalda Pero vamos En principio Queremos que no es nada Samu Rodríguez El balón abierto En el intento Del triple Omeragic En el bloqueo El choque con Justa Y lo que hay es Falta de Dani Justa Y serán dos tiros libres Para el jugador interior Del náutico Tenerife Y será la tercera Efectivamente Tres faltas ya Para Dani Justa Cuidado Sí, parece que no se Que no corrige la posición Dani Justa En realidad Podrían haber pitado Pasos también Perfectamente Pero bueno La aplicación del árbitro De César Y hay que respetarla Primer tiro libre Anotado por Omeragic Máximo anotador De su equipo Junto con el base Ayoste de Alonso Con problemas de faltas Que le hacía Unos minutos En el banquillo Segundo tiro libre Anotado Cuatro arriba Para Zuqueca Jugando ya de nuevo A Zuqueca Frutos Metió la mano Y lo que hay es falta Otra más Y el tiro libre Y de nuevo Álvaro Frutos A la línea del tiro libre Que por ahora está infalible Armando Raro, ¿verdad? No nos dejan correr Tampoco Nosotros nos dejamos A ellos correr Un partido Dejadero que estaba En este segundo cuarto Un poquito más Que el primero Incluso Se retiró ahora Javi Álvarez Entró a Agustín Morales Y tiros libres Para Álvaro Frutos Otro tiro Luis Obrón Se ha notado La base de tiros libres Está marcando La diferencia El conjunto De Sergio Vicente Anotó el segundo Son diez tiros libres Lo que lleva Álvaro Frutos Para doce puntos En su haber Máximo anotador Del partido Buena presión Y acopla Apuqueca Acopla en zona Pues debajo A punto de hacer falta El ataque En la penetración Espectacular El mate De Samuel Rodríguez Poderoso Poderosa la penetración Sensacional La finalización Del A la pivot Del náutico Tenerife Con ese mate Hidalgo Ando para Charlie Álvaro Frutos Náutico también en zona Dos tres Veremos a ver Ahí está el triple Que vuela Lo ha notado Por Álvaro Frutos Uno cincuenta Para el tiempo De descanso Cuatro arriba A Zuqueca Llegando de nuevo El conjunto De la isla Presionando El público En la penetración Ese balón Abierto Edu Ruiz Se metió En un lío Edu Ruiz Y el rebote Para Dani Justa Que no es que esté Precisamente En plenas facultades Cuando hay canasta Y falta Para Álvaro Frutos En el momento Que podemos correr Y no hay que jugar Desde el estado Perfecto Costa a costa De Álvaro Frutos Ha leído perfectamente El irse con la derecha Y romper por el centro Y falta Dos más uno Lo que no Está sensacional En el apoyo En tabla Y tendrá Un tiro adicional En el pase De la zuqueca Seis arriba Que pueden ser siete Animando de nuevo A la afición Que llena prácticamente Este pabellón De la paz El tiro libre Que la nota Álvaro Frutos Otro más Otra vez a zuqueca En presión Me imagino que ahora Cogemos el rebote Otra vez a correr Que tenemos cuatro jugadores Que salen como balas En el segundo Falta clara de Dani Y ahora va a ser la cuarta Ahora sí que Cuatro faltas Para Dani Yusta Problemas Para el pivo De la zuqueca Cuarta falta Para el pivo De la zuqueca Vemos de nuevo La repetición Del mate Espectacular Como finta Se marcha Perfectamente Y a Dos manos El mate En la jugada Más espectacular De lo que va de partido En ese Mate De Samu Rodríguez Anotó el primer Tiro libre El Edaki Tiro libre Para el pivo De Náutico Anotando Cinco arriba Treinta y cinco Treinta Uno Diez Para llegar Al tiempo Descanso Jugando Carlos Hidalgo Rebriendo Para Agustín Morales Poste alto Para Charlie Hidalgo El balón Que llega de nuevo En la penetración Esa jugada En la recuperación Náutico A Tablero Lo que hay es Balón Para Náutico Hubo falta De Carlos Hidalgo Cuarenta y ocho Segundos Una transición También muy rápida En el Náutico Una transición Rapidísima Y bueno Ha tenido que parar Carlos Y Carlos Ha tenido que parar En falta Nuevo tiros libres Para el Heraki Anotando El primer tiro libre Tiro libre El balón Que muela Esta vez no entró Viene el rebote Ahora de Tomic Cuarenta y dos segundos Jugando Álvaro Frutos Charlie De nuevo Para Frutos El balón Abierto Charlie Anotando Bien de dos El alativo De Azuqueca Primeros Puntos Para Charlie García Puede ser La última jugada De este segundo Cuarto El Heraki El triple Que vuela Anotado Por Guillermo Cejas Primeros puntos Para el pase De Náutico Tres arriba Quedan ocho segundos Jugando Hidalgo Hidalgo Que va a buscar La acción individual Hidalgo Charlie El balón Que vuela La cadasta De Charlie García En ese semigancho Canasta espectacular Que cierra Este segundo Cuarto Con el resultado De 39 34 Lo que es lo mismo Cinco arriba Para la Azuqueca Y dos buenos ataques Dos buenos ataques Con finalización De Carlos García Que se reivindica Un poquito En su 150 partidos En Liga EVA Una gran noticia También Recuperar A Charlie Con este gran momento Está jugando Un buen partido Muchos rebotes Las dos últimas canastas Del segundo cuarto Y ayudando en defensa También en las segundas ayudas Exactamente Un partido bastante completo El tiempo de descanso 39 34 Por ahora las cosas marchan Más o menos bien Más o menos Dentro de Me imagino Dentro de donde lo quiere Tener Yello El entrenador local Pero bien Es verdad Que me quedo Un poquito Me quedo un poquito Con la duda De que podíamos Haber sacado Un poquito más De renta En cuanto a que A Jose ha estado Mucho tiempo En el banquillo Sobre todo Los últimos cuatro minutos Con tres faltas Y Joffre Silvestre También Estaba con faltas Y ahí no hemos Solido castigar Y abrir un poquito Más la brecha En el marcador Armando Es la duda Que me queda Que podíamos haber Intentado correr Un poquito más Entiendo también Que Álvaro Frutos Ha jugado Los veinte minutos Con lo cual También hay que Gestionar El tempo del partido Estadísticas Antes de marcharnos Ha dado un respiro Con Álvaro Frutos Como máximo anotador Con dieciséis puntos Ahí lo comentamos Doce de doce En tiros libres Sí Llevando la pauta Del equipo Del equipo Azulense Álvaro Frutos Espectacular en la dirección Y espectacular En dirigir En asumir responsabilidades También Con ocho faltas recibidas Nada más y nada menos Por parte de ellos Como decíamos A Jose Alonso Con nueve puntos Máximo anotador Seguido de Sami El Herraki Con siete Vamos a hacer una mínima pausa Cinco arriba Está ganando El Azuqueca Náutico Tenerife Lo que haría que recuperara La primera plaza En este grupo B Hacemos una mínima pausa Le dejamos con las repeticiones De las mejores jugadas De la primera parte Y volvemos en un instante De la primera parte Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Un poquito más de dos minutos para que comience ya el tercer cuarto. Se retiran los jugadores del calentamiento, de la rueda de calentamiento. Vemos el diálogo ahí de varios jugadores del conjunto de la Azuqueca. Recordamos 39-34. Está ganando el Isober Basket Azuqueca al náutico KIA Tenerife. En caso de finalizar la victoria del conjunto de la Azuqueca, se colocaría de nuevo líder en solitario. Lo cual es un dato muy importante a tener en cuenta en este grupo B tan igualado. Como hemos comentado al principio, con nosotros Juan Carlos Motiño, entrenador, conocedor perfectamente del baloncesto de esta categoría. Por ahora, más o menos, Juan Carlos, dominando a Azuqueca, pero ojito, que tan solo son 5 puntos de diferencia. Sí, y lo que estábamos comentando al descanso del partido, ¿verdad Armando? Que hay que dar el golpe definitivo. Se puede hacer porque hay que tener en cuenta que a ellos le falta Roberto de la Rosa, le falta también a Nian Falou, que son un especialista y un 4 abierto, que también es especialista en el tiro de 3. Y ellos están ahora mismo con Juan Andrés con problemas de faltas, con Joffrey Silvestre con problemas de faltas. Y entonces hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo. Y a Jose con 3 faltas. Ritmo, y sobre todo que Álvaro Frutos siga con el dominio del equipo y va hoy en esa mano de todos. 16 puntos para Álvaro Frutos, el base máximo anotador del partido. Juega Álvarez con Charly, aparece Álvaro Frutos, también está Morales y Tomic. Ese es el quinteto de Sergio Vicente en este inicio de tercer cuarto. Sí, 4 abiertos Armando y Vanepo en pintura. Y Náutico pues a protegerse en una zona 2-3. Juega Álvarez para Frutos. Balón interior, Charly a tablero. Primeros 2 puntos de este tercer cuarto para el alero de Azuqueca. Que ha anotado, por cierto, las 3 últimas canastas en lo que va de partido. Buen partido de Charly, eh. Haciendo las labores de 4, cortando por la zona. Sabiendo jugar. La recuperación Álvaro Frutos. De nuevo para Tomic. Morales, ese triple que vuela. El rebote. Ahora luchado y recuperado por Jorge del Pino. Votando el propio jugador canario. Omeragic. De nuevo para Jorge del Pino. Descendiendo fuerte ahora Zuqueca en el tiro. Muy abierto. No tocó ni el aro. Estuvo atento al rebote. La canasta de Náutico. Ahí muy fácil. Sammy, el Aroski, el danés. 2-13. Muy fácil. El rebote y muy fácil la canasta. Álvarez. En el poste alto aparece Charly. La pide Tomic en el poste abajo. Va a haber campo atrás. El campo atrás de Azuqueca. Otra pérdida de balón. 5 arriba para el conjunto local. 8-45 para el final del tercer cuarto. Hay que estar tranquilos que ellos siguen teniendo problemas con Jorge en la dirección. Con el 6 también un chaval de Primera Nacional. Hay que estar tranquilos que los robos van a llegar. Recuperación Álvaro Frutos en la penetración. El tiro a tablero. El error del pase de Azuqueca. Ahora el contraataque. El triple que vuela. Segundo triple ya para Guillermo Cejas. Y ojo porque aprieta Náutico Tenife y se coloca tan solo a dos mundos. Eso no estaba en el guion. Que el 6 lleve dos de dos. No estaba en el guion. El balón que lo juega Charly. Para Álvaro Frutos. Busca la acción individual. Falta clarísima. Falta sobre Guillermo Cejas. Y vemos al jugador norteamericano de la Azuqueca. No puede jugar. Vemos que tiene hielo en el tobillo izquierdo. Y por eso no ha jugado ni un minuto. Ni un minuto. Pensábamos que podía debutar hoy después de dos meses de lesión. Pero vemos que la cosa se complica. Pero sigue sin poder jugar. Una baja importantísima para la Azuqueca. Le vemos en la zona de banquillo. Sin poder disputar un minuto. Un alaposte muy fuerte, muy duro. Lástima. Porque hoy tampoco podrá jugar. Lo va a hacer. 2 arriba. 8-0-4 para el final. Jugando con Frutos. Tomic. Abriendo para Charle. El triple de Charle. Que vuela. Tocó en el aro. El rebote. Fue para Omeragic. Omeragic buscando la acción individual. Línea de fondo. En el triple frontal aparece Jorge del Pino. Jorge del Pino. El triple que vuela. Lucho y el rebote. Se le ha escapado finalmente a Samu Rodríguez. Y el balón lo recupera Azuqueca. Afortunadamente. En fin. Mucho desconcierto la defensa. Ahora últimamente hay que ajustar un poquito más. Y hay que llegar a los tiros. Frutos. Jugando para Charle. La penetración. El error ahora de Charle. En la jugada. En el apoyo a Tablero. Lástima. Porque era una jugada clara. El triple que vuela. Falta técnica. Falta técnica para Agustín Morales. Por simular caída. Es técnica. Al menos eso es lo que el colegiado valenciano José Sánchez ha señalizado. A ver la repetición. Pues se dejó caer. Ahí vemos la repetición. Sí, bueno. Recula un poquito Agustín. Bueno, choca. En fin. Pero tanto como para tirarse, no. No parece que simule. De verdad que choca. Pero ahí a simulación. Bueno. La interpretación del colegiado. Eso sí. Anotó el tiro libre. Y ojo porque están ahora. Para ponerse por delante en el marcador. El rédito de 5 puntos. Se ha consumido. A tan solo uno. Coste abajo. El Heraki. Frente a Tomic. El giro. Aparece en el tiro de 4 metros. El rebote. Bien. Ahora para Morales. Sale jugando Morales. Para Álvaro Frutos. De nuevo Morales abierto. El triple que vuela. No ha notado en el rebote Charler. Y no falta el ataque. Y fíjate Armando. Que me sorprende mucho. Que no. Sergio Vicente no aproveche. El. Hay que castigar al defensor de. A Guillermo. Al número 6. Y. Si está defendiendo Agustín Morales. Hay que meterle balones a Agustín Morales. Ahora protesta al público. La falta en ataque de Charler. Demasiado provecho. Está sacando. Santinucena. Con Guillermo. Con el número 6. Jugando ya. Meravich. Que busca el triple. Apenas tocó el aro. Balón para Azuqueca. La verdad que está siendo un carrusel de triples. Hay que reconocer. Sí. Muy poquitos anotados. Tan solo uno por parte de la Azuqueca. Está cociendo. Meravich. Está cociendo muchas responsabilidades en el equipo. Está asumiendo muchos tiros. Algunos forzados. Otro triple. Mira por hablar. El triple de Álvarez. Anotado el triple. De la escolta de Azuqueca. El triple abierto. Anotado por el conjunto local. Se coloca 4 arriba. Ha ido falta. Vaya tapón. Ahora buenísimo por parte de Álvarez. El tapón sobre el pivo del náutico Tenerife. Jugando Álvaro Frutos. Álvaro Frutos postebajo para Charle. El balón abierto. Frutos en el triple. Otro triple fallado por parte de Álvaro Frutos. Juega de nuevo Náutico Tenerife. El balón lo recupera Charle. Frutos. En el poste bajo aparece Tomic. Buscaba la acción en ese pase de espaldas. Moviendo el balón. 10 segundos de posesión. Frutos. Frutos. Línea de fondo. Frutos buscando el balón a tablero. La chapa sobre Álvaro Frutos. El tapón. El contraataque del náutico Tenerife. Jugando de nuevo el conjunto canario. Cuatro arriba. Jorge del Pino. La penetración de Jorge del Pino. Pudo pitar falta y la va a pitar el colegiado. Dos tiros libres para Náutico. A punto de hacer pasos. Hay que tener paciencia, Armando. Hay que tener paciencia. Dos tiros libres. La primera falta de Morales. Hay que aprovechar los cortes de Javi Álvarez y de Morales. Y Álvaro Frutos tiene que leerlo. Tiene que leerlo. Tiene que leerlo porque somos superiores en esos cortes y esas puertas de atrás. Se están cerrando mucho con Manny y Tome. Se están cerrando mucho con Manny y Tome haciéndoles dos contra una. Y están dejando las puertas de atrás muy claras. Tanto para Charly como para Javi como para Morales. Y eso es visión de Álvaro Frutos. El tiro libre fallado por Jorge del Pino. Vamos con el segundo. 5-0-8 para el final del tercer cuarto. Otro balón que vuela. Anotó esta vez, sí, el jugador de Náutico, KIA Tenerife. Y el balón que lo está jugando ya de nuevo, Álvaro Frutos. El base del Isober, Básquet Azuqueca. Tomic. El balón que no lo puede recibir el Serbio jugando para Charly. De nuevo Álvaro Frutos. Puede buscar la penetración. Sigue Álvaro Frutos a tablero. El balón que lo ha tocado finalmente el jugador. Canario, pero apareció Tomic. Paciencia, jugar con claridad, cortando por el centro. Que las ayudas van a venir. Bien, la canasta ahora de Tomic. Atento al posible rechace jugando Náutico. El atapón ahora de Álvarez. El balón además tocó en el jugador del Náutico. Y el balón que lo va a recuperar el conjunto local. Buena ahora labor defensiva. Estuvo atentísimo. Javi Álvarez y el balón que lo está jugando ya Álvaro Frutos. Marcando jugada. Tomic. Para Morales el bloqueo. Aparece Tomic. Ha perdido finalmente el balón. El pivot serbio. A Jose Alonso. Triple que vuela. Se sale literalmente. Ha habido falta. Se salió literalmente el triple. Ojo con esos tiros de Samuel Rodríguez que están muy sueltos. Hay que llegar. Hay que llegar a puntearlos. Porque es que esos tiros lo normal con los pies en el suelo. Un tirador especialista te lo mete. Y te mete en el partido. No ha habido cambio. Se ha retirado Javi Álvarez. Ha entrado Villena. Jugando a Jose Alonso. El triple de Jose Alonso. El rebote. Jugando ya Villena. Para Álvaro Frutos. Charly. De nuevo para Álvaro Frutos. Tommy. Chámbago. El triple. La penetración. El tiro a gancho. Lo va a recuperar Charly. Charly de nuevo atentísimo en la recuperación. Frutos el triple de 8 metros. Nada. No entra ninguna. No entra ninguna. Van a estar lejos de los 6.75. Está costando muchísimo. Viene la recuperación de Álvaro Frutos. No ver pie. La pitanada del colegiado. Un poco precipitado. Prefiso de la canesta de Leraki. Un poco precipitado. Frutos de esa precipitación. Viene las protestas. Las técnicas. Los manos del partido. Cuando el partido. El partido está franco para la básica. No hay que volverse locos. La técnica y las protestas ahora del poli. No hay que volverse locos. Ahora en la repetición. No hay que volverse locos. No hay que volverse locos. La primera de las fotos. Le da en el pie. A Ayose. Que es pie. Porque corta. Corta el contraataque. Y ahí vemos el área precioso. Pero bueno. No lo ha apretado el árbitro. Y lo que le hay que hacer es moverse locos. Porque es un tiro y posesión. Anotó el tiro libre Samu Rodríguez. Y ojo porque el partido está apretado. Dos arriba. Tres once para el final del tercer cuarto. Jugando de nuevo el conjunto canario. A Ayose Alonso. Para Samu Rodríguez. Ha habido falta de Tomic. Vamos a intentar olvidarnos de los árbitros. Porque si no vas a tener problemas. Segunda falta para Vanetomic. Ahí está el primer tiro libre para el pivot del Náutico. No entró finalmente. Momento Armando difícil para la base tanteca. Complegado. Quizá a lo mejor un tiempo muerto y aclarar dudas y apaciguar ánimos. Se anotó el segundo tiro libre Leraki. Marcando la jugada Álvaro Frutos. Dos cincuenta y cinco. Álvaro Frutos. La acción individual. El pase por la espalda. Tomic. Cuando para Morales. La penetración. La penetración. Ese balón abierto. Frutos que se ha equivocado. Cuidado que se se la roban. Hay campo atrás finalmente. Se la llega a recuperar a Ayose. Podría haber seguido jugando. El jugador canario. Veremos si para, efectivamente, para el partido Sergio Vicente con buen criterio. Lo necesitaba. Y a reestructurar un poquito los dos últimos minutos, cuarenta segundos que quedan. El partido está ahí. El partido está donde quieren los entrenadores. Ahora es cuestión de que los jugadores hagan las cosas que tienen que hacer. Y tranquilidad. Básceta Poquetá sigue estando con mejores opciones. Vemos las repeticiones de las mejores acciones de este tercer cuarto. Por ejemplo, ese tapón con la canasta de Tomic. La recuperación de esa jugada polémica que decíamos. El pie es claro. Y hoy el aliú precioso con ese mate. Sí. Sube que te llevo. Ha dicho Ayose, sube que te llevo, ¿no? Y a Leo clarísimo. Ahí tenemos al público del Pabellón de la Paz que prácticamente llena hoy. Para ver este, repetimos, interesante encuentro entre el primero y el sexto clasificado. Imagino que la apuesta de Yello será apretar un poquito más si cabe la línea de pase e intentar forzar la presión defensiva para luego ajustar en el balance defensivo con una zona de los tres. Imagino. Uno arriba para Zuqueca, 2'42 para el final. Hay que intentar olvidarse de los árbitros, centrarse en jugar. Es verdad que algunas decisiones han sido algo polémicas. Pero mejor centrarnos en lo que hay dentro de la pista. A Jose Alonso. Línea de fondo de Jose Alonso. Balón abierto para del Pino. Estando de nuevo el balón. El triple que vuela. La recuperación Tomic. Piden la falta. No pita nada al colegiado. Veinticuatro. Son diez ya, perdón, segundos de posesión de nuevo para el conjunto canario a Tablero. Bien, ahora tocó lo justo Tomic. Morales jugando para Álvaro Frutos. Y buena defensa dándole a Jorge del Pino a la izquierda. La falta de Samu Rodríguez. Más que dudosa la posible falta. Ya sabemos cómo son estas cosas cuando ahí está el cambio. Se retira Agustín Morales. Y entra Carlos Hidalgo. Hubo buenos minutos en el segundo cuarto Carlos Hidalgo. Marcando jugada al base para Álvaro Frutos. Asistencia para Charlie. Ahí está el triple de Tomic que no entra. Náutico ha apretado un poquito más. Está jugando con lo que tiene ya. No se ha dejado nada en el banquillo Santi Lucena. Y le está sacando mucho rendimiento a la defensa ahora mismo. Intento de mate. No entró ese balón. Vamos a ver si aprovechamos el contraataque Álvaro Frutos. La penetración de Álvaro Frutos. El balón abierto. Charlie García. Anotó el triple por fin. Charlie García. El triple que entró por parte del jugador del Azuqueca. Cuando está jugando de nuevo ya. El Náutico. Buena la bandejita ahora por parte de Ajoz Alonso. Dos puntitos más para el base Canario. Le rompió por la línea de fondo Álvaro Frutos. Dos arriba. 49'47. Un minuto diez para el final. De nuevo jugando a Azuqueca. Hidalgo. Lo pedía en el post alto Charlie García. Llega el balón para él. De nuevo ese balón abierto Hidalgo. Lo falta. Quebró sensacional Hidalgo. El jugador del conjunto Canario. La repetición. La repetición. La cinta. Y la falta del jugador Omeragic. No hay tiros libres aún así que por línea de fondo jugará la Azuqueca. 14 de posesión. Charlie García. De nuevo buscando la acción en el balón abierto. Penetración. El balón atrás. Villena en el tiro. Se quedó corto. Bote poderoso del Araqui. Pegando ya Náutico. Últimas acciones de este tercer cuarto. Balón. Ha habido falta en ataque. Leon Meragic. En la penetración pudo desplazar con el brazo el jugador de la Azuqueca. Vemos la repetición de nuevo. Ahí sacó un poquito el brazo a pasear. Aquí ya estamos hilando muy fino. Para proteger a los dos jugadores de faltas. Sacando a los dos chavales del Náutico B. A los dos jugadores de primera nacional. Hidalgo. 26 segundos para el final. Así que apenas son dos segunditos lo que va a ver diferencia. Para que finalice el tercer cuarto. Tomic. Jugando para Villena. Villena jugando para Tomic. Hidalgo. La defensa pegajosa por parte del Náutico. Ese balón interior para Tomic. Se gira Tomic. Bien. Ahora en el giro de la canasta para Vane Tomic. El tiro ahora lejano. Cuando finalizaba el tercer cuarto. Finaliza este tercer cuarto con esa canasta importantísima de Tomic. Cuatro arriba. Vemos la repetición. El bloqueo. Ese balón ya abajo. Y ahí Tomic anotando. Un nuevo punto para el pivot serbio. Cuatro arriba. El partido completamente abierto. La verdad es que Juan Carlos puede pasar cualquier cosa. Pero cualquier cosa. Veremos a ver quién está mejor físicamente para estos últimos diez minutos. El Náutico ya no puede esconderse nada. Ninguna baza. Y Azuqueca tiene que jugar con sus bapas también. Me imagino que Saldá también otra vez con cuatro abierto. Ivane Tomic a la pintura. Porque Dani Justa creo que... Tenía cuatro faltas y encima se le veía tocado. Cuatro faltas. O sea que... Repeticiones de algunas de las mejores jugadas. Ese triple de Charley. Abierto. El único triple que ha anotado Azuqueca en el tercer cuarto. Pero bueno, son cuatro arriba. Ventaja de cuatro puntitos. Vemos cómo sale Tomic, Frutos... Efectivamente. Cuatro abiertos con dos bases. Álvaro, Frutos y Carlos Hidalgo. Y luego Santi y Charly de alero alto. Esa es la apuesta. Vemos que Santi Lucena sigue sin contar con Joffrey Silvestre. O sea que te contará con el danés. Y imagino que también lo mismo. Cuatro abiertos con Ómeras con licencia para disparar. Estadísticas del tercer cuarto. Con dieciséis puntos de Álvaro Frutos. Que por cierto, no han notado en este tercer cuarto ninguna canasta. Vemos que aquí... Nueve puntos para Carlos García. Al igual que para Tomic. Mientras por parte del náutico aquí a Tenerife. Doce puntos para el Edaki. Once para Jose Alonso. El Edaki, doce puntos. Cinco rebotes. Esperemos, Armando, que ahora aparezca el especialista de Azuqueca, Santi Villena. Que no lo hemos visto en su mejor versión. En el tiro de tres para romper definitivamente a Náutico en esa zona 2-3. Está muy acomodadito. El porcentaje de triple está siendo horroroso por parte de los dos equipos. Tres de trece para Azuqueca. Cuatro de veinte para Náutico. Cierto, cierto. Cuando tiene buenos especialistas. Jugando ya a Jose Alonso. Últimos diez minutos de partido. Todo por decidir. Otro triple que vuela. Ni tocó aro. Atrevido el chaval, eh. Del equipo del Náutico. No se lo pensó mucho, ¿no? El balón para Tomic. Atablerito la canasta para el Serbio. Once puntitos ya. Ahora hay que estar tranquilos. Buena defensa. Apretar bien línea de pase. Fuerte el rebote. Y a correr en cuanto podamos. Eso es. Recuperación por parte de Álvaro Frutos. Jugador más valorado en lo que va de partido por ahora. Hidalgo línea de fondo a Tablero. Lo anotó. Gote por parte de Samu Rodríguez. De nuevo a Jose Alonso. Falta en ataque. Va a ser la cuarta, si no recuerdo mal, para Jose Alonso. Efectivamente, cuarta falta para el base Canario. Importante falta, eh. La cuarta de Ayose es importante falta. Que va a tener que jugar el resto del partido. Sabiendo que no puede presionar mucho en defensa. Le cambias, le sacas luego un frío. Yo creo que hace bien Santi Lucena. Hay que dejarle ya y que sea lo que lo quiera. Jugando el balón Frutos. Moviendo por la línea exterior. De nuevo Frutos. Intentando de buscar el balón para Charly García en la pintura. El balón abierto para Tomic. Ese triple que vuela. No anotó Vane Tomic que pedía la falta. El rebote y lo juega ya el Náutico. Lo tenéis. De nuevo Ayose. A tablerito. Sensacional la canasta de Ayose Alonso. Un buen partido de Sami el danés de Náutico. Que se está haciendo ahora dueño y señor de los rebotes, eh. Tomic. Jugando para Villena. El nuevo Charly García. Frutos en el triple. No hay manera. Hoy no entra ni un triple. El triple fallado del base a Ayose. El balón que lo tocó finalmente en el jugador Canario. Fue en Juan Antonio García. Balón para Azuqueca. A base de triples. Hoy no va a ser la manera. Armando, no he visto a nadie que quiera ganar un partido a base de triples. Hay que hacer las cosas tranquilas. Tenemos jugadores experimentados. Álvaro Frutos tiene que dominar el tiempo del partido. Ver los cortes. Y escoger buenas posiciones para Vane Tomic. En el ataque de nuevo a Azuqueca. Otro balón abierto. Viene en el triple. Anotando ahora. Aparece el especialista. Armando, aparece el especialista. Ganastón de Villena, triple. Santi Villena anotando en el triple. Importantísimo. Abriendo un pequeño hueco ya de 7.745 para el final. Ese balón interior. El gancho. El rebote de Tomic. No ha notado. Está costando muchísimo ahora por parte de los jugadores interiores de Tenerife. Cuando ahora ha pisado la línea. Lástima Hidalgo. Balón, por lo tanto, para Náutico. Se le está agotando el tiempo a Náutico de Tenerife. 7 arriba. Repetimos. 7.25. Que vienen ese robo. Sensacional. El balón que lo va a notar finalmente en el robo Hidalgo. Ganasta para el base de Azuqueca. Buena defensa ahora de Carlos Hidalgo. Supo aprovechar. Anotó en segunda instancia y ahí está el hueco. Nueve puntitos. Sí, y castigando la subida de balón de Jorge del Pino con la izquierda. O sea que eso es fruto de scouting. Vemos las repeticiones. Con ese pase para Tomic la asistencia. Esa canasta por línea de fondo de Ayotzaloso, que es la única canasta por hora que ha anotado el conjunto canario en lo que va de último cuarto. El triple que volaba y que anotaba Santi Villena. Es especialista. Ha abierto un hueco ahora. El parcial es un 7-2 a favor del básquet Azuqueca en este último cuarto. Vamos a ver si lo aprovecha el conjunto de Sergio Vicente. Sí, y no le ha quedado más remedio a Santi Lucena que parar el partido y recomponer un poquito sus filas. O sea que veremos a ver la apuesta. Yo me imagino que seguirá con Ayotzaloso en pista y será Ayotzaloso el que tenga que asumir la responsabilidad de subir el balón. Jugará por línea de fondo el conjunto canario a través de Juan Antonio García jugando para Jose Alonso. El máximo anotador de su equipo. Ahí está el base jugando. Agotó el bote, el balón que llega de nuevo abierto para Omeragic. Omeragic frente a él, Charly García. El balón metió la mano ahí, Charly. Ha habido falta clara. Metió la mano el alero del conjunto azudense. La segunda falta para Charly García. Balón por línea de fondo, por lo tanto. No están en bonus. También otro dato que habrá que tener muy en cuenta a Jose Alonso. En el tiro libre trataba de anotar tirando a un pie. Un balón que lo va a recuperar Charly García. Tan solo ha anotado dos puntitos el náutico tenis en este último cuarto. Jugando por la línea exterior. Tomic. Para Frutos. Abierto Villena. Otro triple que vuela. Esta vez se le salió a Hidalgo. Y el balón que lo juega de nuevo al conjunto ganario. Inmenso el poste del náutico tenis. 2-11, ¿no? Otro balón perdido. Otro balón perdido por parte del conjunto insular. Hace que recupere el balón a Zuqueca. Pues con un parcial 7-2 en los casi 4 minutos que llevan consumidos. Hace que el conjunto azudense esté en 9 arriba. 58-49. Y Lucena que sigue apostando por la zona 2-3. Charly. Falló en el tiro que parecía cómodo. Peleaba Tomic el rebote. Hay falta de Villena. Y otro rebote más para Sami el Aroski. Conmensurable. Está en la pintura, ¿eh? Vaya poste. Vaya poste que tiene náutico tenis. Ahí hay jugador. Ahí hay jugador. Buen jugador duro y con buena... Sabiendo lo que hace, ¿eh? Buen poste, buena continuación. Lo que pasa es que hay veces que no le ven. No le... La lectura de su juego no... Tiro en penetración. El rebote finalmente para Álvaro Frutos. A punto estuvo de cogerlo el Heraki. El balón que lo juega Charly García para Álvaro Frutos. El triple que vuela. Nada. Otro triple corto. No hay manera. Hoy no entra prácticamente ningún triple. Ayose. El triple ahora por parte del conjunto Canario anotado. Ojo, ojo con el tirito de Juan Andrés al poste, ¿eh? El triple anotado por Juan Antonio García. La diferencia se recorta a 6 puntos. 5-20 para el final del partido. Jugando Hidalgo. Tomic. Tomic. El balón de frutos. La penetración abriendo bien para Charly. Ahí. El tiro de Charly que no entra. Rebote para Náutico. Jugando ya de nuevo a Jose Alonso. A Jose en la penetración. A Tablero. La canasta del base. Nos estamos complicando la vida. Ahora buenos momentos para el conjunto de Santi Lucena. Y el balón que lo juega de nuevo a Azuqueca. Ha habido falta. Falta sobre Álvaro Frutos. Fue el de Jorge del Tiro. Y todavía no vamos a la línea de tiro. Una segunda falta personal de equipo de Náutico Tenerife. Va a Azuqueca igual. También está en dos faltas. Veremos a ver cómo se gestionan las faltas para ir al bonus en los últimos minutos con el marcador tan apretado. Se retiró Santi Villena. Ha entrado Carlos Hidalgo. Cambio que introduce Sergio Vicente. Balón que lo juega de nuevo a Azuqueca. La cinta buena de Charly García. Línea de fondo. El balón para Tomins. Como metió la mano ahí a Joffe Alonso. Y sale jugando el contraataque del conjunto canario. El poste bajo abriendo. De nuevo el triple. La cinta. Finalmente el triple que vuelve la nota. El segundo consecutivo. Ojo con Juan Andrés que está calentito. Dos de dos lleva. Juan Andrés García. Segundo triple consecutivo del jugador del Náutico. Y ojo. Uno arriba. 4-12 para el final. Hidalgo para Álvaro Frutos. Álvaro Frutos. Ha habido falta. Otra falta sobre el base de la Azuqueca. La falta de Juan Antonio García. Jugador que ha anotado dos triples prácticamente consecutivos. Y jugará de nuevo a Azuqueca. Charly García. Jugando para Carlos Hidalgo. Carlos Hidalgo. La bombita. Y la canasta sensacional de Carlos Hidalgo. Rompiendo unos minutos complicados por parte de Azuqueca que no anotaba. Tres arriba. 3-45 para el final. Juega Náutico. El triple que vola. El tercero prácticamente consecutivo. Vaya rebote poderosísimo del Heraki. La canasta. Ojo, ojo, ojo. Exágeno del pivo de Náutico. Exágeno del pivo de Náutico. Vaya pivo, vaya rebote. El enésimo rebote que coge tanto en defensa como en ataque. O ando muy por encima del aro. El triple que vuela. A Tablero también valen. A Tablero también valen el triple de Agustín Morales. Y aire. Triplazo que nos da aire, eh. A falta de tres minutos abre brecha. Cuatro puntos. Veremos a ver la defensa ahora. El Heraki frente a Tomic. A Joffe. El triple del Canario se queda corto. El triple de Agustín Morales ha sido salvador. Puede tener su peso en oro. El triple de Agustín Morales ha sido salvador. Puede tener su peso en oro. Frutos. Frutos. Para Hidalgo. De nuevo Frutos. El triple de Álvaro Frutos. Corto. A Joffe Alonso busca la penetración. Clara la falta. Vane. Le ha costado Charly. Le ha costado bajar el balance defensivo. Nos hemos quedado con Álvaro Frutos. Ya lleva muchos minutos sobre la pista. Charly también. Ese quita de Álvaro Frutos nos ha castigado porque se ha quedado en el balance defensivo tanto Vane como Charly como Álvaro Frutos. Y claro. Ha sido un ataque clarísimo. Ha sido un ataque clarísimo. Que claro. Están jugando muchos minutos y se está empezando a notar. Ha sido mortal. Anotó a Joffe Alonso el primer tiro libre. Tres jugadores importantísimos de Azuqueca. Con muchos minutos se está empezando a notar. Sí. Se está empezando a notar. Sobre todo Álvaro Frutos. Le veo... Le veo... Que ya coge... Está cogiendo aire. Igual que Vane. Vane Tomic. Veremos a ver. Morales. Álvaro Frutos. Para Charly García. De nuevo Morales. La penetración. Buscaba el tiro. Pedían la falta. No pita nada al colegiado. Viene la recuperación. Y va a haber falta. Y va a ser la quinta para Joffe Alonso. La quinta falta para el base. Quinta falta de a Joffe Alonso. Importantísima esta falta para el base Canario que se marcha desesperado. Entra Samu Rodríguez. Sí. Se queja a Joffe de que es el jugador Morales el que se echa encima de él. Pero bueno. El contacto existe. Pues esta falta puede marcar también el devenir del encuentro. Ahora el error. El balón perdido. Error infantil. Jugando de nuevo Náutico. El Heraki. Jugando para Jorge del Pino. 2-0-5. 12 de posesión. El triple que vuela. Esta vez no entró. Pero toca lo justo el Heraki para que vuelva a atacar Náutico. Presiona el público. Metió la mano bien ahí Tomic. Recuperando. Importantísimo esta posesión de nuevo. Álvaro Frutos. Jugando Frutos para Charlie Morales. El bloqueo de Tomic. Abierto. El balón que vuela. El triple que no entra. También se le nota a Náutico el desgaste físico que está realizando. Y también para estos dos últimos minutos se le nota que Juan Andrés y Emery les cuesta. Les cuesta a bajar también. Otro triple que vuela. Otro triple fallado. Ha habido falta. Una falta sobre Morales. Son dos tiros libres. Importantísimo este rebote también. Tenemos la repetición. Bueno, pues dos tiros libres que va a tener Azuqueca. Recuerden, dos arriba. Uno dieciocho para el final. Y fíjate la propuesta de ambos equipos. Los últimos ataques de los dos equipos. Triple, triple y triple. Quizá producto del cansancio. Quizá producto de querer de ansiedad por ganar el partido. No se sabe. Anotó el primer tiro libre. Anotó también el segundo. Va a haber tiempo muerto. Cuatro arriba. Uno dieciocho para el final del encuentro. Anima el pabellón La Paz. Vemos las repeticiones de las jugadas más destacadas. La baja al mando de Ayose Alonso va a ser importante para este minuto 20 que queda. Hay que... Álvaro Frutos tiene que aprovecharlo. Porque Jorge del Pino tampoco es un gran defensor. Es el único jugador que vemos que está anotando por parte del Náutico Tenerife. Aunque viene verdad que en anotación el Isober Basqueta Azuqueca le está costando muchísimo en este cuarto cuarto. Me imagino que ahora también a Dani y Samuel Rodríguez intentarán tirar de galones e intentarán hacer penetraciones de uno por uno desde los laterales y si no buscar el triple. Bueno, pues ahí está otro dato significativo. Dani Justa va a entrar en estos últimos minutos. Tomic tendrá descanso. Justa renqueante. Cuatro faltas. Cuando queda repetimos uno dieciocho para el final. En cambio... Algo sorprendente. Pero es verdad que Tomic necesitaba descansar. Sí. Quizá Dani Justa también le vea que existe más fuerte para parar a... Para parar al danés. Jugando de nuevo a Náutico. El triple que vuela. El rebote del Erequi. De nuevo jugando el conjunto canario. Puede ser otro triple que vuele. Abierto ese balón que no entra. El rebote importantísimo. Se lo va a quedar a Agustín Morales. Cuando para Álvaro Frutos. 50 segundos. Se la jugó Samuel Rodríguez. Se la jugaron desde el exterior. Bueno, el rebote... Dos triples, dos errores. El rebote, el segundo fue para Azuqueca. De nuevo Morales. El triple de Morales que vuela. Abierto. Rebote poderosísimo del Erequi. Se le está agostando el tiempo a Náutico. 34 segundos. Cuatro arriba. Está completamente solo. Anotó el triple. Ojo, primer triple de Jorge. Claro. Es que... Completamente solo tiró. Solo. Por mucho que te digan que no es tirador, pero claro... Uno arriba. El partido está como está. Tiene que tirársela. Y la dejas solo. Y la puede meter o no meter. Y en este caso, pues acertó. Ahí está la acción. Claro, ahí se ve completamente solo la cinta. Claro, es que está solo. Es que tiene que tirar. Limpio el triple para Jorge del Pino. Y ojo, porque estamos a falta de 30 segundos. Con uno arriba para Azuqueca. Un grave despiste defensivo aquí, Armando, ahora de básquet a Azuqueca. Porque claro, la opción era buscar el pase al danés, a Sami. Pero claro, tampoco puedes dejarle una ayuda, la segunda ayuda con Sami. Pero no puedes dejarle al base suyo que te pueda penetrar por todo el centro. Y más, sin opción de puntear el tiro. Con lo cual, despiste muy grave en la defensa de básquet a Azuqueca. Pues vamos a ver si ese triple anotado por Juan del Pino. Nos acordamos de él. Son, repetimos, 30 segunditos lo que quedan para el final del partido. Uno arriba para Azuqueca. Y dos posesiones, una para cada equipo. Hay que buscar que nos hagan la falta, que nosotros sigamos al tiro libre. Y luego intentar defender la última incluso con falta. Porque no estamos en bonus todavía. Con lo cual, tenemos ventaja defensiva también. Vamos a ver, Charly García va a poner el balón en juego. Momento decisivo del partido. Álvaro Frutos, votando con la izquierda en la penetración. Juega para Tomic. El balón de nuevo para Charly. Otra vez Tomic ha habido falta. Falta de Juan García. Por cierto, cambió un poco ahí Sergio Vicente al despiste. Sacando a Dani Justa para luego finalmente que sea a Tomic. Y ahora la defensa tiene que ser clara, la de básquet a Azuqueca. Entra una falta, con lo cual... Anotando el tiro libre el servidor. No hay que permitir el tiro de tres. La falta no nos castiga porque no va a la línea de tiro libre. Lo tenemos bien. Y ahora mejor todavía. Importantísimo estos tiros libres. Tres arriba. Cuando quedan 21 segundos para el final del partido. Y como decía Juan Carlos, todavía Azuqueca puede hacer una falta porque no hay tiros. Sí, efectivamente. Es una clara ventaja porque podemos hacerles gastar 7, 8, 10 segundos. Me imagino que Yeyo ordenará ahí que hagan la falta. Y otra vez hay que volver a pensar en el ataque y ya forzar a lo mejor el tiro de tres que necesitan. Entonces, bueno, yo creo que ahí tenemos una pequeña ventaja. Bueno, pues vamos a ver finalmente qué es lo que sucede. Imagino que Santi Lucena, por contrario, sacará todos los especialistas que tenga. Buscar un triple rápido. Y buscar el triple para Juan Andrés García, que es el que más caliente ha estado durante los últimos minutos en este último periodo. O bien a Samuel Rodríguez, que también lo hace bien en el tiro de tres. Imagino que buscarán a Juan Andrés García. Vamos a ver qué es lo que sucede en esta jugada última de... Esperemos a ver si última del partido... No. Tiro para Samu o tiro para Dani. Son 21 segundos. Tres arriba para Zuqueca. Jugando de nuevo el conjunto canario. Muy bien defendido por Charly. Recuerden que puede hacer todavía una falta. El balón abierto. Ese tiro. Muy forzado el de Daki. Otro triple que vuela, que no toca ni el aro. Y lo que vea es saque de fondo. Bueno. Jugará de nuevo a Zuqueca con cuatro segundos de posesión. Otro tiempo muerto. Tres arriba. Ahora sí que ya está prácticamente hecho. Pero fíjate cómo hemos tenido que defender el tiro de Juan Andrés García y el tiro de Samuel. Muy forzados los dos triples. Muy forzados, sí. Muy forzados. Muy bien defendidos. Incluso sin hacer la falta. Sin hacer la falta. A Zuqueca ha defendido muy bien. Y ahora sí que lo tiene hecho. Que se podía haber hecho perfectamente la falta. Cuando se ha llegado muy bien a la ayuda del tiro. Y hemos parado el tiro de tres. Que luego ha cogido el balón Juan Andrés García. Pero bueno. También era un tiro forzado. No está mal. No está mal la defensa. Y balón para Zuqueca. Yo creo que esto tiene buena pinta. No forzará la falta obviamente. Sobre por ejemplo los borofrutos que están muy bien anotando en el tiro libre en la jornada de hoy. Sí. Y con uno de ellos se mata el partido. Buscará la rápida falta del conjunto del náutico Tenerife. Ahí tienen 67-64. Tres arriba. Cuatro segundos para el final del partido. Charly García que va a poner el balón en juego. En el puesto alto se coloca Vane Tomic. Puede buscar la falta. Ese balón que va a llegar para Álvaro Frutos como decíamos. Falta. Apenas ha corrido un segundo y medio. Dos coma siete es lo que queda para el final. Tres arriba. Con que anote Álvaro Frutos. Un tiro libre. Esto estará finiquitado. Bueno Armando no ha defraudado el partido. ¿Verdad? Un partido ajustado. Un partido igualado entre dos grandes equipos. Un tiro libre es lo que necesitamos Álvaro Frutos. El tiro libre anotado. La victoria que se va a embolsar a Zuqueca. Que seguirá como líder en solitario. Con 17 victorias y dos derrotas. En la parte alta de la clasificación. Cuando anota su segundo tiro libre. Además una victoria que va a venir muy bien también para Almanza. Para Villarrobledo. Y para Guadalajara. Y para Guadalajara. La final y sacó ese tiro el partido. La victoria. 69-64 para Zuqueca. En un partido disputado. En un partido igualado. Donde al final la victoria ha sido para el conjunto azudense. Sigue invicto La Paz. Sigue invicta La Paz. Y a Zuqueca líder. Y bueno al final. El último cuarto. El más disputado. Y el más. Y el que más agresivo. Ha estado Básquet a Zuqueca. Para conseguir la victoria. Con lo cual. Lo que has dicho tú. No viene muy bien. Porque abres una brecha. Importantísima. Para el playoff. Para el playoff de ascenso. Y facilitas el camino a los demás. Equipos de Castilla-La Mancha. Con lo cual. Doble éxito. Bueno. Pues importantísima la victoria de la Zuqueca. Que le mantiene en la parte más alta de la clase. Clasificación. Vemos el saludo de los dos equipos con los colegiados. Al final la sangre no llegó al río. Ha habido algunas decisiones algo polémicas. Pero ahí están los dos equipos saludándose. Entre ellos en el centro del campo. Vemos también a la afición. Como animaba al Azuqueca. Un Azuqueca repetimos. Que seguirá además en solitario. Que también es un dato a tener en cuenta con ese partido aplazado. Con el Real Madrid. Para el día 7 de marzo. Que viene contra el Real Madrid. Donde se van a jugar la primera plaza. Eso es. Y con la particularidad que. Eh. 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 Azuqueca ganando en Madrid. También al jugador del conjunto azudense. Juan Carlos. Si te parece. Para resumir el partido. ¿Qué es lo que te ha parecido? Lo más destacado. Bueno. Eh. La verdad es que. Alba. La. La decisión. No está cuando menos. Sí. El resultado importantísimo. Bueno. Porque. Tened en cuenta Armando que era un. Era un partido complicado. Náutico es un. Es un equipo que sabe jugar muy bien en esta liga EVA. Compite muy bien. En todas las canchas. Bien es verdad que a lo mejor cuando sale fuera. Le cuesta. Quizá el viaje. Quizá. Pero. Pero compite. Es un equipo que compite. Y a pesar de las bajas de. Tanto de Roberto de la Rosa. Como de. Como de Falú. Mira. Ha estado en el partido. Y eso que. Que Santi luciera. Me ha extrañado. Porque no ha utilizado. A Joffre Silvestre. En la última. En la segunda. Toda la segunda parte. Sí. Apenas ha jugado. O sea que. Bueno. A lo mejor estaba lesionado. Y bien es verdad que también. El. Sammy Leraski. Qué gran jugador. Armando. Qué gran jugador. Jugador vinculado al Iberostar Tenerife. No se le ha echado en falta. Y tiene pinta de que. Va a llegar muy lejos. Tiene pinta de. De buen jugador. De que le llamen. De que le llamen. Para. Para hacer algo. En Iberostar Tenerife. Juan Carlos Motillo. Entrenador. Muchísimas gracias. Un placer. Un placer Armando. Bueno. Pues nos vamos marchando. Con las repeticiones. De las mejores jugadas del encuentro. Recuerden victoria. 69-64. Por parte de la Azuqueca. Frente al náutico Tenerife. El Azuqueca. Que sigue el líder en solitario. En este grupo B. Con 17 victorias. Y dos derrotas. Ha sido un placer. Ya hasta la próxima.